Sí, gracias. Buenas noches. Casi toda Cuba está en las aulas en un nuevo curso escolar y La Habana retomó el interrumpido hace siete meses por causa de la pandemia. Sin duda, muy buenas noticias ambas. Emociones incontables porque la escuela, además de ser el formador académico por excelencia, es el espacio de socialización ideal para niños, adolescentes y jóvenes. Claro que esas relaciones propias de los centros educacionales ameritan una mirada distinta en tanto el riesgo de contagio por COVID-19 está ahí, y estará, que nadie lo dude, mientras exista un solo caso de la enfermedad. Por eso es prudente que ante esa nueva y preocupante realidad reflexionemos sobre responsabilidades, pero responsabilidades compartidas. Empecemos por los padres y la familia, la más importante escuela porque es allí donde mejor se forjan actitudes y también los valores. Es en ese ámbito donde debemos insistir en el aprendizaje de hábitos de higiene, el lavado constante de las manos y el distanciamiento social. Esto último, no lo dudo, será la asignatura más compleja de incorporarles, sobre todo a nuestros niños, porque para un menor parecería ilógico renunciar al saludo efusivo o a los abrazos con sus compañeros de aula. En ese camino hacia la aprehensión de rutinas distintas, un rol también importante tienen maestros, auxiliares pedagógicos y todo aquel personal que intervenga en la educación de nuestros menores. Hay algunas esencias que deben ser de obligatorio cumplimiento para que el curso ande en entornos seguros y no pecar de imprudencias. Aún cuando desde el Ministerio de Educación quedaron claras las pautas para que las escuelas se mantengan libres de COVID-19, no se puede descuidar lo que sucede dentro de las aulas. No deben, ni por asomo, y esto es solo un ejemplo, violarse la distancia entre estudiantes y en el tiempo de receso, habrá que pensar cómo debe garantizarse con la distancia adecuada para que sea igual un entorno seguro. Es imprescindible que sean los educadores quienes dirijan ese tiempo también de receso. Y ojo, los maestros deberán convertirse en celosos veladores de que igualmente los estudiantes incorporen la práctica frecuente de lavarse las manos. Las buenas experiencias en las cuales mirarnos están cerca, por ejemplo, en los círculos infantiles que se mantuvieron abiertos para las madres trabajadoras en los tiempos de pandemia y donde no se produjo transmisión de la enfermedad. Y también las escuelas en muchas provincias que lograron concluir el pasado curso sin que sus estudiantes se contagiaran. En esta nueva etapa, no menos importante, es garantizar las condiciones para que la higiene no encuentre tropiezos logísticos. Hablo de garantizar como un recurso indispensable las sustancias desinfectantes y el agua, toda vez que no siempre las escuelas tienen condiciones óptimas sus redes hidráulicas. Una responsabilidad que con nombres y apellidos toca a administrativos del sector de educación y también a los gobiernos locales. Que hoy todos los estudiantes cubanos, con excepción de los pinareños, espirituanos y avileños, estén otra vez en las aulas, es una muy clara señal, sobre todo esperanzadora, de cómo puede ser real el control sobre la pandemia. También en La Habana, donde en los últimos días, y esto también es una muy buena noticia, se exhibe una situación epidemiológica más estable. Por eso el llamado a asumir con responsabilidad esta nueva etapa. La historia de estos siete meses demostró que donde se fracturó el respeto a las medidas sanitarias, aparecieron rebrotes más complejos de contener que la primera oleada del virus en Cuba. No queremos que la vuelta a las aulas nos devuelva esas experiencias desagradables, amargas, sino que sirva para acentuar el control sobre la pandemia. Porque de ese escenario favorable depende que muchos proyectos de familia y de país sean realidad en el futuro inmediato. Así me despido, nos vemos en una próxima ocasión.